Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas, por ese cielo azul, que es nuestro cielo Vieras como llora, el alma mía La tarde gris, mi mejor compañera, casi me abraza Y un triste sol, allá en el horizonte, casi me mira Oh luna, tú, tú que quieres pintarme de luz plateada No digas que vuelve, porque es mentira Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir, veo como las parejas también se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor, aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más infotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Atardeció y una triste canción me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como llora el alma mía Al escampar se ven los pajaritos besando el cielo Perdóname la vida Y aquí estoy yo Ya soy un loco más Todos me miran Vuelve porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdóname la vida Perdóname la vida Amor ¿Por qué te dice? Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tiene en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname mi vida Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida